Bueno, Nicole, para ti hay una sorpresa igual de intensa. Tengo por acá una cinta con la que te pido por favor que te acerques y voy a tapar tus ojos. Echa a correr tu imaginación. El pasado se va a hacer presente. Yo soy Hernán Cabanas, tengo 31 años. A Luli me la presentaron y físicamente me gustó. Él si se acercó a mí no fue porque me encontró linda o porque me quiso. En realidad fue mi primer polola de mi vida. Creo que me utilizó para hacerse conocido. Pero yo creo que fui el hombre más importante de su vida. Me enamoré de él, pero quedé tan desilusionada. Luli está entre las tres o cuatro personas más importantes de las que estaba. Pero claramente me engañó y fue fuerte. Me decía, a vos te amo. La Eugenia la quiero. Es muy sinvergüenza. Como hubo contacto físico ya pasó, para mí fue un engaño. ¿Te gustaría verla en algún momento? No, no lo soportaría estar al lado mío. Creo que no duraría ni un día si está ahí al lado mío. Había que ver cómo sería la encuentro. Cero posibilidad. O sea, lo que hizo no tiene, perdón. No, no quiero eso. Yo sí le daba. Está bien guapo. Dejá. Pero lo quiero, pero no, 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 no sé, pero no quiero eso. Ah, tócalo. 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 Tócalo, se no te van a tocar por ti. Vésalo, se no te van a besar. ¿Me pueden sacar esto, por favor? Ay, no lo quiero tocar. A mí no me toque, ¿eh? No se puede. ¿Quién fue? ¿Sabés quién es? No. No me gusta que me den besos. Voy a imaginar quién puede ser con el perfume. ¿Puedes decirle algo? ¿Puedo hablar? Me conoció la voz enseguida, ¿no? Sí, ya sé quién es. Pero eso no se hace, que me besos con los ojos tapados. ¿Nicole quién es? ¿Un ex? ¿Qué es este? ¿La Renan Cabanas? Muy bien. Oye. Sorprendía de verte acá. Yo también. Así veo. Pero eso no se hace, de dar besos en la boca. Pero era la parte del juego. No sentí nada. ¿Ya te miraste? Sí, me olvidé. Te miraste más tapado, por eso. Sé que ha pasado mucho tiempo. Sé que quedaron algunos cabos sueltos por ahí. Pero lo que es seguro es que van a tener mucho tiempo para conversar. Una pregunta, Hernán. Sí. ¿A qué vienes? Yo siempre pienso que hay que dejar que fluyan las cosas y hablando se entiende la gente, ¿no? ¿Y cuál? Siempre quedó inconclusa la relación por lo que terminamos, pero hay muchas cosas que conversar, pero... Gracias.